A Dios sea la gloria hermano, vamos a darle gracias, tener la libertad de levantar sus manos al cielo, darle gracias al Señor, darle toda honra, todo honor, la gloria sea para Él hermano. Gracias Señor, le damos gracias, todo al avance para ti Señor, muchas gracias, bendito sea tu santo nombre, glorificado sea tu santo nombre Señor, gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, gracias Señor, a Él sea la gloria hermano. Hola hermano, agradecido en esta mañana, damos gracias a Dios hermano, Dios les bendiga, les voy a invitar a abrir sus Biblias, buscar en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, para así iniciar este culto en el nombre del Señor Jesucristo, y el pueblo le dijo amén, amén a ese nombre glorioso hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos a unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis de mucha estima, con amor, por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. También os rogamos hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro, mal por mal. Antes, seguid siempre los buenos, unos para con otros, y para con todos. Estás siempre gozoso. Orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Astenido de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, y alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con un músculo santo, y os conjuro por el Señor, que esta carta, oigan, sea leída, sea leída a todos los santos hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. hermanos, el amén, el amén, hermanos, no le agrada esto hermanos, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, y que la gracia del Señor esté con vosotros. hermanos, quien le da gracias a Dios por eso, bueno, vamos a darle gracias hermanos, levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo, vamos a darle gracias a Dios, reconocer su grandeza, su misericordia. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, le damos gracias por este nuevo día que usted nos está dando, por el aire que respiramos, por la vida que nos da, por la gracia soberana que nos alcanzó, gracias le damos Señor. aquí estamos una vez más, en tu santo nombre, reconociendo tu grandeza, tu omnipresencia, tu omnipotencia Señor, tu omnisciencia Señor, por eso le damos gracias, levantamos nuestras manos al cielo, abrimos nuestros labios, y podemos decir gracias, gracias Señor, porque sin usted yo nada puedo hacer, y estoy aquí por gracia y misericordia, gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos este servicio en sus manos, y que se haga su perfecta voluntad, limpia los aires de todo ambiente malo Dios, en el nombre de Jesucristo, y que este pueblo se regocije, que pueda abrir sus labios, que pueda batir las manos con alegría, que le pueda decir amén esa palabra, con gozo y alegría, en el nombre del Señor Jesucristo, bendice la predicación de esta mañana, tu santa unción sea sobre Él, y así en alabanza, tu santo espíritu en cada uno de ellos, Señor, porque es tu palabra, tu palabra sea predicada con libertad, y que corra como ríos de agua viva, corra y sea glorificada, Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos, en el nombre de Jesucristo, todo en sus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, usted que todo lo ve, conoce cada corazón, sea propicio, en esta mañana, la necesidad que está en el alma, usted la conoce, imparte ese alimento, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, muchas gracias, 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 ¿quién le da gracias? Gloria a Dios, gracias, Señor, para eso estamos aquí, hermano, para alabar a Dios, para darle gracias, amén, Llegó la hora de adorarle, desconectese, y lo que vino a buscar de parte del Señor, crea que lo va a recibir, hermano, aleluya, gracias, Señor, gloria a Dios, la cruz de Jesús, cantemos todo, En el monte Calvario estaba una cruz, que emplema de afrenta y dolor, Cuando amo esta cruz, como murió de Jesús, por salvar almas del pecador, Oh, yo siempre amaré, esa cruz, en sus globos, mi gloria será, Y algún día, en sus globos, mi corona Jesús, me dará, oh, yo siempre amaré, esa cruz, Y algún día, en sus globos, mi corona Jesús, me dará, oh, yo siempre amaré, esa cruz, El mundo desprecia en la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó, El mundo desprecia en la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó, El mundo desprecia en la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó, El mundo desprecia en la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó, El mundo desprecia en la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó, Tú es en ella triunfa, que a la muerte venció, y mi ser puede santificar, Él me dice, oh yo siempre amaré esa cruz, eso Dios con mi gloria será, Y algún día en vez, mi corona Jesús, me dará día, oh yo siempre me voy a, oh yo siempre amaré esa cruz, Yo seré siempre fiel, yo seré, oh yo siempre amaré esa cruz, Siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él, Y algún día en vez, me dará día, oh yo siempre amaré, Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre, para siempre su gloria veré, Y a todos, oh yo siempre amaré, oh yo siempre amaré esa cruz, eso Dios con mi gloria será, Y algún día en vez, me dará día, oh yo siempre amaré, esa cruz, eso Dios con mi gloria será, Y algún día en vez, me dará día, oh yo siempre amaré, esa cruz, decir, tu Dios con mi gloria será, Oh, sí, Señor, aleluya, en su triángulo mi gloria será, y algún día en vez, oh, aleluya, mi corona Jesús. Y otra vez, hermano, oh, yo siempre amaré esa cruz, yo siempre amaré esa cruz, Jesús creó, con mi gloria será, y algún día en vez, oh, aleluya, mi corona Jesús. Dios me dará, y algún día en vez, oh, aleluya, recuerde. Y algún día, y algún día, hermano, y algún día en vez, oh, aleluya, mi corona, mi corona Jesús. Dios me dará, y algún día en vez, oh, aleluya, mi corona Jesús. Dios me dará. ¿Cuánto lo creen, hermano? Señor, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Hermanos, cante con el alma, cante de corazón, cante de adentro, el Señor esté para tu gloria. Señor, algún día, algún día, no es en vano servirle al Señor, hermano. Crea que hay una gran recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Alabale y dele gracias. Haga su función de adorador. Venimos a adorarle, venimos a bendecirle. Venimos a ser enseñados de su palabra. Ahora, esa es nuestra parte, adorarle. A Él sea la gloria. No se canse de dar gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¡Hosana! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡ ¡Hosana! ¡Hosana, de las alturas! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana, al Hijo de David! ¡Hosana, al Hijo de David! ¡Hosana, bendito el que viene! ¡Hosana, al Hijo de David! ¡Hosana, a las alturas! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana, si te ha llamado el Mesías! ¡Hosana, al Hijo de David! 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 Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Esta dejó el pastor, pendiente en la alma, pendiente en el Señor. Aleluya. Aleluya. Por su gracia me salvó, todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Y yo no hice nada, todo lo hizo Dios. Si te ha llamado, si te ha llamado el Mesías. Si te ha llamado el Mesías. El camino está matado, por la preciosa sangre, del que murió crucificado, por los doy y por los piedos, por todos nuestros pecados. Aleluya. 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 Por su gracia me salvó, todo lo hizo Dios. Aleluya. 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 Diga que por su gracia, hermano. Por su gracia me salvó, yo no hice nada. No, no hice nada. Todo. Todo lo hizo Dios. Yo no hice nada. Todo lo hizo Dios. Aleluya. 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 Dios no hizo nada, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios, a Dios sea la gloria, pregunto quien hizo algo aquí, quien hizo algo, quien hizo algo aquí, allá los hombres, allá los hermanos, quien hizo algo allá, aquí las hermanas, quien hizo algo para estar aquí, podía levantar sus manos al cielo, podía estar en su voz y decir Señor, yo no hice nada, veo tu gracia en mí, vea la gracia de Dios, es para decirlo con fuerza, yo no hice nada, reconozcalo hermano, yo no hice nada, todo lo hizo Dios hermano, todo lo hizo Dios, con más fuerza, con más fuerza, yo no hice nada, yo no hice nada, todo lo hizo Dios, y lo seguirá haciendo hermano, alábele y dele gracias hermano, alábele hermano, no es solamente aplaudirle, abre sus labios y dígale Señor, reconozco tu gracia, reconozco tu amor, reconozco tu misericordia, hoy estoy aquí por gracia, hoy estoy aquí por gracia, puedo alabarte, puedo darte gracias, gracias Señor, gracias, que más puedo decirte si no decirte gracias Señor, gracias, oh, aleluya, es para alzar la voz hermano, alzar la voz y darle gracias a Dios, es su gracia hermano, si Señor, aleluya, a los agradecidos del Señor, Señor, a los agradecidos del Señor, gracias Señor, mil gracias, mil gracias, yo te doy Señor, mil gracias, en mi corazón, mil gracias, porque has enviado a Jesús, mil gracias, por mi corazón, por mi corazón, por mi corazón, mil gracias, mil gracias, yo te doy Señor, mil gracias, en mi corazón, mil gracias, mil gracias, porque has enviado a Jesús, por mi corazón, mil gracias, y hoy, y hoy, en que vivir, día fuerte soy, en que vivir, día fuerte soy, con lo que Dios, día fuerte soy, con lo que Dios, día fuerte soy, ha hecho, por mi corazón, mil gracias, y en que vivir, día fuerte soy, y otra vez, y hoy hermano, y hoy, en débil vida, día fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, hermano, que pobre vida, rico soy, con lo que Dios, ha hecho, por mi, y en que vivir, día fuerte soy, mil gracias, por mi corazón, 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 mil gracias, porque has enviado a Jesús, mil gracias, por mi corazón, mil gracias, por mi corazón, mil gracias, Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les guarde. Mil gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Saludos, pues, a todos los hermanos que nos visitan en esta tarde. Esta mañana, perdón. Amén. Tengo aquí a mi hermana Miriam y a su hijo, el nené por allá. ¿Dónde están? Dios les bendiga. Bienvenido. Amén. Amén. Aleluya. También está con nosotros el hermano Palencia, el hermano... Elio Palencia, su hermana también, y la hermana Franca. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. La hermana del Cielito. Amén. Representación del Cielito. Amén. Amén. ¿Qué más nos visita? Parte de ello. ¿Qué más por acá? Semos todos de aquí. Amén. Bueno. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Este... El hermano del hoy está con nosotros hoy. Amén. En la mañana y en la tarde. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Ayer estuvimos allá en el funeral del hermano Andrés, Andrés, el joven de restauración que partió, ¿verdad? Y bueno, ya estuvimos por allá, su esposa quedó en cinta, hermano. Ajá, creo que parece que no se sabe si son morochos, hermano. Tremenda la cosa, ¿verdad? A que oren por ella, por su niña, por su mamá, por su familia, por la iglesia también, porque cuando esto pasa, la iglesia también entra en ese sufrimiento. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Dicen amén. Entonces, para que estén orando por la iglesia, ya el pastor, la congregación y los hermanos, dos jóvenes allá se han ido ya músicos, hermano. El hermano José y el hermano Andrés. Así que, bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Otra cosita, bueno, tenemos aquí algunas informaciones, ¿verdad? Así que, hermano, tenemos un viaje para Bolivia. Bolivia, ¿sabe? El hermano Chauca ayer, creo que habló conmigo. Y estábamos ya cuadrando el hermano Marco. Vamos a ir con el hermano Marco y el hermano. Y si Dios nos ayuda, el hermano Angel y el hermano Darwin, me gustaría que nos acompañaran, ¿verdad? Ellos dos. Sí, porque el sol es muy bravo por ahí. A mí no me gusta salir solo, hermano. Sí. Mejor son dos que uno. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, siempre me ha gustado salir con ellos porque uno canta y el otro toca, ¿me entendió? Ajá. Y si la puntuación son 100, bueno, que es 50 la música, o sea, hay 25 la música, 50 el canto y 25 el predicador. Ah, completamos los 100, ¿me entendió? Dice amén, hermano. Aleluya. Sí, porque en la puntuación, cuando evalúan una vida, lo evalúan, ¿verdad que sí, hermano? Mi esposa tiene que dar un porcentaje, mis hijos otro porcentaje, y el otro porcentaje lo pongo yo y completamos el número 100, pues. Como pastor, bueno, yo doy un porcentaje, los músicos dan otro, los diáconos dan otro, los síndicos y cada uno, y la congregación da otro porcentaje y ahí sumamos y la completamos los 100, ¿verdad? Dice amén, hermano, yo espero que cada persona que tenga que dar su puntuación, la esté dando. ¿Sabe? Usted como creyente tiene que dar su puntuación, aleluya, amén, hermano, como representante de Dios en la tierra y que usted representa al cielo, a donde usted vaya usted representa al cielo, ¿me entendió? Aparte del cielo representa a la iglesia también, ¿me entiendes, hermano? Y lo que hagamos bueno o malo va a repercutir tanto en el cielo, en el evangelio, en el mensaje de la hora y en la iglesia en donde nos congregamos. Sí, así que Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya a todos nosotros. Sí, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, ese es para el 9 de octubre. Al 9 de octubre es la salida con la ayuda del Señor, para que oren por eso. O sea, tenemos también una invitación a México, hermano. Lo que pasa es que en Bolivia es lo más cercano, o sea, no es lo más cercano, sino que es lo que está más fácil porque no están pidiendo ni visa ni pasaporte. Con la célula uno puede viajar, pues. Entonces, como sí tenemos la célula, aleluya. Entonces, podemos con la ayuda del Señor decir que pudiera ser ya por ahí, sería un hecho, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. A menos que Dios cambie las cosas y que no sea la voluntad de Dios, bueno. Pero mientras tanto, hasta ahora, por ahí estamos trabajando en lo que es el pasaporte porque tenemos la invitación para Trinidad, el hermano Norri, nos está esperando por allá, el hermano Gustavo allá en México, las hermanas allá en México, y el hermano Norri, el hermano Colombia, el hermano Osma, el hermano Rumaldo. O sea, esa fecha es la misma, el hermano Osma y el hermano Rumaldo es en el mismo noviembre, creo que. Ajá. Entonces, aprovechamos, como es lo mismo Colombia, estamos con uno una semana y la otra semana con nosotros, y ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Amén. Y entonces, bueno, esas son las cosas, si el Señor lo permite. Amén, hermano. Y si es la voluntad del Señor. Así que tenemos, ay, tenemos los hermanos de Estados Unidos, hermano. Y el hermano Jimmy, los hermanos que están allá, que están ahí trabajando para ver cómo hacemos para que fuéramos para allá. Sí, para los Estados Unidos. También se necesita la visa, el pasaporte. Amén, hermano. Y bueno, estamos trabajando en eso. Sí, entonces, vamos a ver cómo Dios... Ore por eso, hermano. ¿Verdad? Dicen amén. Si es el tiempo, porque hay tiempo para todo. Tiempo de encerrarse, tiempo de salir, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de reír, tiempo de llorar. Sí. Amén, hermano. Entonces, si es el tiempo de salir y Dios está abriendo puertas, entonces tiene que haber una bendición mutua. Sí, ¿me explico, hermano? Porque cuando uno viaja tiene que ser de bendición y traer bendición. Amén, hermano. Trae nuevos cánticos, nuevas experiencias con el Señor. Sí. Y entonces, el hermano, cuando yo estaba en el campo con el hermano allá en el Changual, el hermano Juan Hernández, que era el hermano, el papá de Crucito, de todos los muchachos, íbamos para allá para que el hermano David, el Sanchón, hermano. Que el hermano Jesús era el que llegaba de último y después que ya estábamos descansados arrancábamos otra vez. Y entonces, pero ese era muy lejos, hermano. Sanchón era lejos, yo. Y en lo que nosotros íbamos para el Sanchón, el hermano Juan y yo, veo que el hermano Juan cargamos una bolsita con unas arepas, nos las comimos en el trayecto del camino. Y eso eran como tres o cuatro horas de camino, pero montaña, donde hay tigres, leones, dantas, culebras. Bueno. Amén, hermano. Yanomami. No, eso es una selva, una selva, hermano. Que cualquiera que no sepa se pierde ahí, oye. Y cuando fuimos, hermano, ya cuando vivimos allá en un cerrito, que la casa estaba por allá, el hermano vio que el hermano Juan agarra el bolsito y lo mete debajo de un palo. Y le digo, hermano Juan, ¿y eso? No, hermano, el que llega con una bolsa vacía en una casa es porque va a buscar. Y es verdad. Hay gente que son muy tremendos. Van a visitar a la gente y dicen, hermano, ¿y esos mamones? A veces ni preguntan, le caen a piedra los palos, hermano. Ajá. Y a veces se lo va a llevar, no, yo tengo una bolsa aquí, sacan una tobita. Como que si fueran sembrados mamones, hermano. Eso usted tiene que respetar. ¿Sabes? Yo una vez, mire, yo en el campo aprendí mucho, hermano. Yo andaba con un hermano, un hermano, el suegro del hermano Claudia allá en Santa Rosa, y nos fuimos de Santa Rosa a San Antonio. O sea, una bajada así, después pasamos el río y después subimos así. Eso es una cosa tremenda, hermano. Y en lo que yo voy con el hermano, voy caminando y veo una, una, una mano, un racimo de cambur caído, hermano. No veo una casa por ninguna parte. Y le digo, hermano, mire esos cambures que están ahí. Vamos, vamos, sigue, hermano, sigue, vámonos. Pero mire los cambures, se los están comiendo los pájaros. Esos tienen dueño, hermano. Esos cambures tienen dueño. Y mire los cambures, así, ¿a quién será el dueño? Aleluya. Y es verdad, esa no nació sola ahí, alguien la sembró. ¿Qué le parece, hermano? La gente ve, mira lo que me conseguí, mamá. Me consiguió un televisor. Y me dice, tiene suerte. A ver si conseguí más. Sí, me conseguí un radio. Ah, qué muchacho tan sueltuos que dicen. Mamá, ¿y ahí viene quién? El dueño del radio con la policía. Ah, ahí estén los consiguiendo, pues. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Entonces, si el Señor los permite, estaremos con la ayuda del Señor para allá. ¿Verdad? Tenemos la invitación para el matrimonio del hermano June. ¿Sabes? No funes, sino june. Amén. El hermano June, el hijo del hermano Juan, ¿verdad? Y el hermano Seida, aleluya, Seida. Y ellos se van a casar ahorita el 18 de agosto en Pedraza. El 18 es día viernes, o sea que la salida tendría que ser como el jueves 17, para que no lleguemos a la hora del matrimonio, porque es muy bravo llegar así el hermano. Él mejor está allá, para asegurar el puesto y asegurar que maten el maute. ¿Sabes? 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 Amén. Entonces, el INSS a la invitación a toda la congregación. En esta mañana, si rapidito cuando termine el culto, ¿verdad? O buena tarde, o usted habla con los diáconos. Hermano, yo voy ahí al matrimonio. Anóteme ahí con, somos tres. Anóteme con uno. Y ya sabemos entonces, según la lista, quiénes son los que vamos a ir. Y ya cuando falte una semana, haríamos una última reunión para ver qué es lo que vamos a llevar. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano? Entonces, se anota con los diáconos, ¿oyó? ¿Cuántos van ahí? Levanten la mano para ver. Por aquí los varones, el hermano Frankie, el hermano... Ajá, allá. Allá el hermano atrás. Ajá, aquí además, por allá. Por aquí. El hermano Darwin. ¿Quién más? Por aquí. La hermana Jacqueline, la hermana aquí la joven, mi esposa. Y allá la hermana Joraima. ¿Quién más? Por aquí. Por aquí todo. Bueno, entonces, en este momento está haciendo alto de presencia la sobrina. Deici Imperatriz. Amén. Amén. Esa es la sobrina mía, ¿sabes? Sí. Nosotros nos criamos juntos aquí. Todos. Vivíamos solo todos en una sola casa en Agarucién. El comedor era un cuarto. La cocina era cuarto. Todo era cuarto. Así era, ¿verdad que sí? ¿Cuánto se recuerda? Y hay veces que atravesaba un escaparate ahí. No sé, yo una vez, hace mucho vi una casa así, hermano. Y cuando vi esa casa me recordé a donde vivíamos nosotros. Aleluya. Amén. Eran como los cubículos que se hacían en las cárceles. Los buggy. Ajá. O sea, hay unos que no tenían escaparate y atravesaban una cobija y una sábana. Ra. Ajá. Y un cuarto lo partían en dos, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Y cada quien hacía su mercadito aparte. ¿Qué les parece? Amén. Si había uno que estaba bien, fritaba pollo. El otro. Déjame el aceite ahí para fritar la lepa mía. Aleluya. Abajo de la cama estaba el mercado. Cada quien sacaba su mercado de abajo de la cama. Ese, ese, eso, eso viene siendo una familia deformada. Hay una deformación ahí. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? Amén. La lógica era que todos vamos a hacer un solo mercadito y todo. Amén. Y así que el que esté pegado, anote, vengase para acá, montese ahí. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Bueno, ¿sabes en el mundo que de repente cualquier cosa pudiera uno como para sobrevivir? Pero en el evangelio debe ser la cosa diferente. En el evangelio no debe haber eso. ¿Verdad que es normal? Si existe, eso es algo que se tiene que corregir. En el evangelio. ¿Verdad? Porque Dios está acabando. Es como estaba viendo, que está muy sonado ahorita, la película de la Barbie. Entonces, la Barbie, Hollywood, quiere acabar con la familia. ¿Me entiendes? Hollywood. Hollywood, en sus comiquitas, en sus series y en sus cosas, quiere acabar con lo que es una familia. ¿Me entiendes, hermano? Está implementando y trayendo el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas, ¿sí? Esa muñequita Barbie, la historia de ella es que era una ramera. ¿Quién debía ser un homosexual, pues? Más o menos así. ¿Me entiendes? Entonces, todo tiene una influencia, hermano. No vaya a creer. Y Hollywood, Hollywood, ellos ya, su psicología y todo lo que han tratado de meterle a la humanidad, es una deformación completa. Ellos han querido implantar el matrimonio de iguales, del homosexualismo, tratar de trabajar con los niños. Ajá. Y hay comiquitas que prácticamente están incitando a los niños que sean lesbianas y homosexuales. Claro, eso está oculto, ¿cómo le digo? En lo subliminal, pues. ¿Me entiendes? Y la gente no se da cuenta de eso, pero Hollywood está empujando a la humanidad a eso, pues. Aleluya, mi hermano. A que entonces se acabe la familia. Una familia es papá, mamá. ¿Sí o no? Papá, mamá, los hijos, los abuelos. Amén. Y así el árbol geneológico de esa familia. Dicen, amén, hermano. Y comienza, y este es el árbol geneológico. ¿Cómo se da un niño llevando el árbol geneológico hoy a las clases? A mi papá se casó con otro hombre. Ajá. Y de ese hombre, bueno, de ahí se acabó el árbol. El árbol se quemó y se tostó porque ya no hay reproducción. Porque dos machos no funcionan. No, ni dos hembras tampoco. ¿Es macho? Siempre se lo he dicho. Ese ventilador trabaja y da vuelta porque ese no cree de ellos. No, ahí está macho y hembra. Y por eso que da vuelta. Pongamos ese ventilador con el otro, a ver, no va a funcionar. Él trabaja con macho y con hembra. Y así es que trabaja la familia. Una familia de dos machos. Eso no es una familia. ¿No? Y de ese un hombre, es verdad, yo lo vi en un video que me mandaron. Aleluya. Amén. Porque, como lo llama, hoy en día la gente quiere, ¿cómo se llama eso? En la parte de que la gente acepte todo. Y han llegado a los púlpitos. Y lo que vende el diablo es que no hay amor. Xenofobia. Y esto. Y lo otro. ¿No? Entonces él decía, amor es amor y perversidad es perversidad. ¿Verdad? Y decía el hombre, agua es agua. La misma agua que usted toma es la misma de la cloaca. Pero es agua. ¿Sí me explico? Es agua. No, es agua. Sigue siendo agua. Tómese la, pues. No, esa es una agua limpia y una agua contaminada. ¿Me entendió? Es un amor sano y algo pervertido. Entonces, eso que hoy en día la gente quiere, no hermano. Entonces, ahora esa ya película de la Barbie insista a las personas a que los hombres no siguen para nada. No habrán algunas barbis aquí. Que tengan esa creencia. Porque hay mujeres que dicen que los hombres no siguen para nada. Y hay hombres que dicen que las mujeres no siguen para nada. No, no. Debe ser que alguien fracasó. ¿Me explico? Amén. Lamentablemente a los que usted no oró para casarse. ¿Me entiende? No buscó la voluntad del Señor. Pero Dios no estableció algo mejor que el matrimonio. ¿Sabe? Dios estableció el matrimonio como una sociedad digna. Hasta que la raza humana habite sobre la tierra. Eso es. Dios estableció el matrimonio. Matrimonio es una sociedad donde dos personas se asocian. ¿A mí, hermano? Para construir una familia. Sí. Hay socios que uno trabaja más que el otro. Sí. Hay sociedades así. Que hay uno que le gusta la plata. Pero no le gusta trabajar. Ese socio llega a la caja. ¿Cuánto hay? Dame acá a los míos. Y me voy. Chao. Y el otro socio es el que está ahí. Y pendiente. Y aquello. Y no se come. Y se come un helado, lo anota. El otro no anota nada. Es un desordenado. Una sociedad así funciona. No funciona. Para que funcionen, los dos tienen que trabajar. Con el mismo fin de tener éxito en esa sociedad. Un matrimonio donde la mujer trabaje sola y el hombre no trabaje, no va a funcionar. Donde el hombre trabaje sola y la mujer no trabaje, no va a funcionar. Tiene que ser y construir. Usted va a construir una familia. Establecer un hogar. Dicen a mí, hermano. Porque hay gente que le dan una casa. Una casa equipada, hermano. Y no tiene hogar porque... Y hay gente que convierte en esas casas en rancho. Sí, sí. Es increíble, ¿verdad? A ver, hermano. Le entrega un apartamento pintadito, bonito, equipadito. Y usted lo ve a los días. Son unos ranchos de tres pisos. Hay gente que a usted le da un rancho. Y lo convierte en un apartamento. Es una cosa que usted lo ve, hermano. Y usted es un rancho. Yo fui a un rancho de un hermano. Él es así, hermano. Y usted entraba a ese rancho y usted parecía que no estuviera en un rancho. O sea, rancho aquí en Venezuela es como una palabra despectiva del rancho de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, porque dice, al menos son ricos entonces, ¿no? Un rancho en Estados Unidos es una finca con ganado, con caballo y todo, hermano. Ajá, ahí es donde viene la palabra rancho. Los rancheros. ¿Sí me entienden? Y aquí, cuando la gente decía, ese es un rancho. Era como una palabra despectiva, como más o menos llevándolo así. ¿Me explico, hermano? Entonces, pero eso es allá, allá. Usted dice en Estados Unidos, no, yo vivo en un rancho allá en Venezuela. ¿Va a creer que usted es un finquero, hermano? Ajá. Sí, porque eso es lo que ellos tienen allá. Bueno. Entonces, que el Señor les bendiga. Pero vea que Hollywood trata de formar a la familia, a los niños, a todo. Porque, mire, una película que no tenga violencia, no tenga sexo, no tenga nada de eso, nadie la va a ver. Mire, parece que le dan más publicidad a las películas cuando le dicen, no la vayan a ver. Ajá. Parece que la gente que le da curiosidad. No, yo tengo que ver esto, porque si dicen que no, tiene que ser por algo. Y se juega una película que, no, taquillera, pues. Ajá. No, hermano. Cuando ya la gente, la gente que ha ido, que tiene conciencia, sabe, dice, no se puede ver por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Dicen las causas por las cuales usted no debería llevar a sus niños a ver esa. Sería usted un padre irresponsable. Eso es como las madres que se llevan a los niños atravesados por el Dayen. Ajá. Y le dicen a los, imagínense, Isabelito, vamos para Estados Unidos. Ay, voy para Estados Unidos con mi papá. Aleluya. Y ella se le mete en su cabeza que va para los Estados Unidos, hermano. Y así se le mete en la cabeza a los niños que van para Estados Unidos y los llevan por ahí. Y si se le mueren ahí. Si se los violan por ahí. No es una irresponsabilidad de ese padre. Y hay casos que el río se les ha llevado a la familia completa, hermano. Hay casos que le han violado a los niños. Eso es a cada rato. Eso es una cosa, no hay garantía por ahí. ¿Y usted va a llevar a sus hijos a pasarlo por ahí? No, usted es una persona que está mal de la cabeza. Está mal, hermano. Mal, mal. Usted no está bien. Va a llevar a su niño a una desgracia. La gente no ve eso, hermano. Tiene el sueño que aquí, que voy para allá y voy a qué. No, hermano. A veces eso es pura fantasía. Entonces, que el Señor les bendiga. ¿Estamos bien? Eso es solamente. El predicador está arriba, oye. Eso es un saludo porque es lo que está en el tapete. Y entonces uno tiene un predicador. Y aprendí algo. ¿Qué le parece? Ajá. Que yo soy... La hermana me dijo, de allá de San Rafael, de Rafael Linares. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Que su hermano cumple año el 20... El 29 de agosto. Y según el calendario, lo que cumple año el 29 de agosto son pregoneros. Algo así era. ¿Qué le parece? Y yo era pregonero del periódico. Y sigo siendo un pregonero. Pregonero de justicia. ¿Pregonero así? Ajá. A ver, hermano. Aleluya. Así que... No estamos muy lejos de la cosa, miren. Por lo menos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Listo. Entonces, lo acordamos de lo que es la... Ahí está la camioneta, hermano. ¿Saben? La camioneta. Ah, sí. Listo. El hermano Franklin está cumpliendo 50 años. Amén. Y la hija de la hermana Dorelli está cumpliendo 51. Al revés. 15. Ajá. 15 años está cumpliendo la hermana... Ana Gaurie... Valeria. Ah, yo era que yo no trabajé en la concepción y en la cosa de presentar a los niños. Les hubiera puesto los nombres diferentes, ¿verdad? Aleluya. 15 años y 50 años. Bueno, el hermano Franklin quiere cantar con la familia. ¡Gracias, Dios mío! ¡Venga, hermano Franklin! Para la familia de él, pues... Porque con el que va a cantar es familia de él. Bueno, hermano Franklin, queremos felicitarlo. Las flores son para los vivos, hermano. Amén. Sí. Aleluya. Yo nunca pensé que el hermano Franklin era tan viejo, hermano, y... Sí, pero el hermano Franklin ha sido un amigo, ¿sabe? Ha sido un amigo, un hombre, gracias al Señor, en este lugar, fiel. Porque para eso son las flores, para los vivos, ¿sabe? Amén, hermano. Un hombre que llegó al Señor, siempre ha tratado de ayudar a la causa del Evangelio y Dios lo ha bendecido. ¿Verdad que sí? Lo ha bendecido. Y unos niños dijeron, ¿y los chinos no tienen mucha plata? Ah, va a creer que tiene más plata que Franklin Peña. Sí. No, lo que pasa es que Dios con lo poco que le da a uno y uno lo mueve, y la gente en su gracia llega a pensar que no, pero uno aquí lo que uno tiene es para subsistir al diario, al diario. Pero le digo que el hermano Franklin no con eso, sino con su presencia, con el apoyo, ¿sabe? El apoyo y no solamente de ahorita, no. Él siempre dio, cuando era guardia nacional, dejó la guardia por el Señor. Dejó la guardia, sí. Y la gente le dijo, ¿cómo va a ser si ese es su futuro? En aquel entonces que era el futuro, era una profesión, era algo, la gente ganaba, era bien pagado el sueldo, pues. Y dijo, no, yo me voy. Se retiró de la guardia. Ajá. Y se me iba muriendo en el changual, hermano. En el changual, Franklin no podía hacer fuerza, hermano. Y Dios lo curó, hermano. El amor incomprensible de Dios le dejó caer un palo en el pecho, hermano. Sí, sí. Él no podía hacer fuerza y le tocó, íbamos a hacer una casa para comenzar a hacer la casa allá en el changual, allá en una barraca allá, hermano. Y nos tocó cargar palo a él y a mí. Cada uno con un palo. Entonces, cargamos el primero. Y a él le daba pena decirme que no podía hacer fuerza. Cargamos el primero. Cuando cargamos el segundo, que era grandote, hermano, él va adelante y yo voy atrás. Una voz me dice, se va a caer. El mano, en lo que él rebaló, ¡guau! Cayó y el palo le cayó en el pecho. ¡Pum! Donde le daba el dolor, hermano. Y cuando el hermano Franklin cayó, suelto el palo y salgo corriendo, me le moto arriba y comienzo a orar, Señor, tú no nos vas a dejar avergonzado en este padre, en el nombre de Jesucristo. Y el hermano Franklin hizo, ¡ya! ¡Ya, hermano! ¿Qué pasó? ¡Ya, ya! Se paró. Y ya, no, estoy listo. Y el palo, vamos a cargarlo. Dale, pues. Y después se lo ponía acá. ¿Qué pasó? Le decía yo, no, no. No, es que se lo cambiaba porque ya no sentía dolor, no sentía nada. Bueno. Dios lo sanó, hermano. Con un buen palazo. Si quiere usted esa sanidad. Amén. Aleluya. El hermano Aurelio tenía un don de sanidad. Y había un hermano que tenía el dedo así, hermano, de esa, con un, digámoslo aquí, soplado, que dicen la gente. Y él venía para que el hermano Aurelio, y el hermano Aurelio lo pisó. ¡Pah! ¡Ah! Cuando vio, se sanó de un pisón, hermano. ¡Ajá! El hermano Pedro de Odigüe venía con un dolor en el pecho y el hermano Aurelio viene saliendo del empleo. Le dice, ¿cómo está? ¡Ah! Se sanó, hermano. Dios sana como él quiera. Bueno. Y por eso el hermano Franklin está aquí. Y quiero decirles por eso, ¿verdad? De que las flores son para los vivos, hermano. Para los vivos, ¿sabes? Cuando la gente no me encuentra, llamen a Franklin Peña, porque se anda por ahí con él. Sí. De diciembre me consiguen. Y con él o con Manuel. ¡Aleluya! Entonces la gente no me puede esconder porque siempre cargo a alguien. Que Dios me lo bendiga. Felicitaciones, hermano Franklin. Dios me lo bendiga, me lo guarde, y que Dios siga ayudándolo. Y ahora en las clases bíblicas, para nuestros hijos, ha sido una bendición. El hermano Franklin dice que él no sabe cantar, pero a los niños les gusta mucho como el canto. Sí. Le encanta, hermano. Canta el soldadito. Moviendo las manos como un... Ya cuando están grandes, ya no les gusta el hermano Franklin cantar ya. Pero cuando están niños, les encanta, ¿verdad? Bueno. Bienvenido, hermano Franklin. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Gustavo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, primeramente, agradecido del Señor. Agradecido del Señor de la oportunidad que nos da 50 años. Llegué aquí de 23 años. Y nunca me imaginé que iba a llegar a 50. Y bueno, estoy agradecido del Señor. Y algo difícil para mí es cantar. Estoy aquí, estoy temblando, estoy sudando. Es muy difícil. Y gracias a Dios que tengo unos amiguitos por ahí que me van a ayudar. Mis amiguitos, ¿están aquí? Este, bueno, y este es un cántico que de hace muchos años he querido cantar. Hace más de 5 años. Y lo cantaba, y lo cantaba. Hasta ahora no me lo he aprendido. Y me cuesta, hermano. Dice, me olvidas. Yo no sé de melodía, yo no sé de ritmo, yo no sé de tiempo. Y bueno, pidiéndole a mi hija que me ayudara, que es la que me dio. Le da y es más penosa que yo. Allá está, mire, es que trágame tierra. Bueno, y en agradecimiento del Señor, bueno, a lo último me consiguió un familiar que me dijo, yo sí. Yo sí, es verdad. El hermano B. Pasa, hermano B. Y sí, hermano, Dios aquí nos puso en las clases bíblicas. Y no sé cómo Dios nos ha ayudado. Yo ya le estoy dando clases bíblicas a niños, a los hijos de los niños con que empecé. No, no es que yo soy el maestro de las clases bíblicas, sino que he estado ahí al frente y Dios en su gracia nos ha ayudado a sostener ahí el testimonio. Que Dios nos ayude y tal vez en esto de cantar no podemos sumar mucho, pero lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Y si sumamos algo que sea para la gloria de Dios, tal vez me anoto en el viaje. Amén. Agradecimiento. Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado, mi corazón se alegra, se llena de emoción. Y yo no encuentro palabras con que expresar mi grito. Amén. 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 Pues ni por un momento tú me has dejado solo Y así tu santa mano ha sido mi soledad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Dios les bendiga Amén ¿Cuántos puntos le damos? Vamos a ver, con los aplausos le damos Ah no, 100% pues Amén Que bueno, Dios les bendiga hermano Vamos a estar de pie pues en el nombre del Señor Jesucristo Y así vamos a darle paso a la palabra Aleluya, amén Amén A las águilas ¿Cuántos son águilas? Amén Cuando Jesús disernió al apóstol Pedro Le digo antes que cante el gallo Tres veces tú me negarás Le sucedió Como le he puesto fue guisado En ese instante vio al Maestro Y amargamente empezó a llorar Por eso Dios, quiero oír a su presencia, donde la puerta del marido y tantas voces por lo que nunca me alcanzará. Y como el águila que divisa lo lento, cuando viene la tormenta, a las alturas subirá, sobre ella volará. A veces Dios, siento que te defraudará. Al no seguir este camino, con todo mi corazón. Ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a su presencia, donde la fuerza del marido y tantas voces por lo que nunca me alcanzará. Y como el águila que divisa lo lento, cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Sobre ella volará. A veces Dios, siento que te defraudará. Al no seguir este camino, con todo mi corazón. Ahora sé que mi peor enemigo no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso Dios, quiero oír a su presencia, donde la fuerza del marido y tantas voces por lo que nunca me alcanzará. Y como el águila que divisa lo lento, cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Sobre ella volará. Y como el águila que divisa lo lento, cuando viene la tormenta, a las alturas subirá. Sobre ella volará. Sobre ella volará. Sobre ella volará. Aleluya. ¡Gloria! Gracias, Señor. Gracias por ser águila. Aleluya. Por encima de la tormenta, por encima de cualquier situación, tú eres nuestro ayuador. Amén. Promé Dios de su n이다. Alicia, Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Splié. ¡Gloria a Dios! Bebería a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido a todos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué miseris! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a todos! ¡Gloria a Dios! Uno de ustedes. Vamos rápido a la escritura, hemos cantado, hemos saludado, le damos la palabra, Colosenses Capítulo 1, verso 15, Gloria al Señor, Aleluya, Colosenses, Aleluya, si lo tenemos, Amén, que bueno es Dios, ¿verdad? Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él se existen, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la permanencia, ¿verdad? Vamos a lo hasta ahí, pero vamos a leer el versículo, ahí mismo, Aleluya, 26, el misterio que había estado oculto de los siglos, edades, pero es que ahora ha sido manifestado a su santo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Padre, le damos gracia en esta mañana, rogamos Señor con todo respeto y humildad, que sea usted hablando Dios en este corto tiempo que nos queda, hablando de ese misterio, de su gracia Señor, de su predestinación, para cada uno de nosotros, sabiendo que somos las personas más privilegiadas Señor, al tener este mensaje tan poderoso Dios. Gracias por su amor y su misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, mi hermanito, siéntense, Dios me los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Saludamos al hermano Pedro Ropero, desde aquí de Venezuela, para su familia, verdad, que nos está viendo en esta hora en el culto. Pedro también saluda a la iglesia, ayer me dio un saludo a la iglesia de restauración. Amén. Amén. Gustavo Piña, y bueno, aquí estamos en esta hora, verdad, hermano. Pedro, saludos en el nombre de Jesucristo, para ti, tu familia y para la iglesia. Damos gracias a Dios por todo en esta hora, verdad. ¿Cómo se sienten esta mañana? Amén. Amén. No hay cara. Todo está bien. Todo está bien. ¿Sí? Así habló a la nevera, saca el humo. ¿Verdad que sí? Aleluya, Dios nos ayude, pues. Amén. ¿Hay gente de visita aquí? ¿Sí? Levanta la mano a los que están de visita, pues. Ah, no, esta es mi preciosa. Está bien, está bien. Bueno, vamos a que Dios nos ayude, ¿verdad? Sabemos, hermano, que tenemos el mensaje más poderoso. Yo fui evangélico pentecostal y nunca había visto esto tan maravilloso. Así, cuando Dios nos lo reveló, verdaderamente que uno nace de nuevo al ver, hermano, una verdad que está ahí y en el cual el mismo infierno y el mismo diablo, hermano, respeta esta palabra porque sabe que esto es demasiado poderoso. Cuando a nosotros se nos revela la palabra, se nos revela, ¿verdad? Y se le revela a usted quién es Dios, de Gerencia Apocalipsis. Y se le revela todo, ¿verdad? En la vida de su vida, en la vida mía. Y sabemos que tenemos un mensaje muy poderoso. Ahorita hay culto en diferentes iglesias de Venezuela. ¿Verdad? Gente esperando a Dios a su manera. Grito, otro baila en salsa, otro baila en reggaetón y todas estas cosas, ¿verdad? Pero hay un pueblo, hermano, que espera a Dios en humildad y respeto. Que tiene revelación, como usted y yo. ¿Verdad que sí? Que sabemos que el paso que demos, hermano, lo damos con toda revelación. Que tenemos promesa, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que es este mensaje poderoso. Dios trajo un profeta para esta edad, ¿verdad? Para recoger todo lo que el Reformador había entregado y poner todo en orden. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay voces a través de sí basta. Y una de las voces terribles, dice el profeta, son las voces de la política. Porque hay muchas voces. Pero tenemos que escuchar ahí la voz de Dios. Este es un pueblo que no se guía por emociones. ¿Me entiende? No se guía por emociones. Si Dios va a sacar a alguien danzando, lo saca en orden. No hay esa emoción como lo hay allá afuera. ¿Me entiende? Que el Señor me dijo tantas cosas. Y vemos vidas tan descuadradas. Pero vemos este mensaje que esto es algo maravilloso, algo diferente para nuestras vidas. ¿Verdad que sí? El avivamiento se acabó en el año 57. Pero ahora hay un avivamiento en nosotros y es la palabra. Usted sabe por qué está adorando a Dios. Usted sarta, canta. Usted sabe lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? Usted no está ahí, hermano, almidonado. No, no, no. Usted sabe. Ya pasó la hora, el director ya cantó y ustedes cantaron, alabaron a Dios. Verá, botaron el estrés, se gozaron. Amén. Y ahora viene la palabra. Y usted está ahí jalando la palabra o jalando una sanidad, jalando una revelación, jalando algo. ¿Correcto? Dicen amén. Y ustedes son las personas más privilegiadas de estar aquí en este lugar. Sí, hermano. Amén. Cuando se vea este mensaje es maravilloso. ¿Me entiende? Se le murió un familiar, usted no va a formar un espectáculo, sino que usted sabe que esa persona vio para Dios y está del otro lado. Se le murió un hijo, se le murió su mamá, bueno, está del otro lado. A veces la gente se ríe porque me llevaron por ahí lejos del Perú para que orara por una abuela de un hermanito. La abuela tenía 95 años para que orara por sanidad. Le dice, no, yo no orara por sanidad. Se la lleve. Sí, porque es que la gente a veces no entiende. Tenemos que estar parados aquí, hermano. ¿Me entiende ahora? Estamos nada más de pasada y de un momento a otro nos dice, a casa. ¿Verdad que sí? Dice, gloria a Dios. Y por eso nosotros no entendemos el plan de Dios. No entendemos porque nuestra mente es muy finita. La de él es infinita. Entonces, el amor incomprensible, no lo entendemos. Nosotros queremos que esa persona viva. Pero Dios, Dios, no es que está prestigio, no va para llevado, tengo que llevármelo. Y las oraciones, hermano, de toda la iglesia de Venezuela. Yo fui a orar por ese hombre. No. Dios, Dios, yo me lo llevo. Está prestigio, no va para irse. No podemos hacer nada, ¿verdad que sí? Aquí estamos una felicidad con nuestra familia, nuestros parientes, nuestros hijos, la esposa y todo. Pero de repente, hermano, sucede algo. ¿Verdad? Hay una tristeza para nosotros como seres humanos. Pero hay un gozo en el corazón que está del otro lado. Ahora el profeta dice, aquí nosotros lloramos el cuerpo. Pero si Dios le revelara a usted que esa persona está corriendo por los campos verdes por allá, usted estaría feliz. Dice, amén. Por eso cuando mi esposa le dio el infarto, hace como cuatro años, yo dije al Señor, si llegó la hora de que ame el solo, yo lo acepto. Porque yo sé a dónde va ella. Y yo predico esta palabra. Yo no voy a blasfemar y montar un espectáculo. Yo sé. Estoy preparado para que ame el solo, no importa. Y fuimos allá y oxígeno todo. Ella dice, cuando yo te vi, yo estaba paralizada. Pero en lo que tú oraste, la sombra se puso por un lado. Y le chequearon el corazón. El médico dijo, no, es el corazón de una niña. O sea, le dio una oportunidad. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que saber dónde estamos parados. Este es un mensaje poderoso, hermano. Amén. Vamos a hablar de eso ahorita que Dios nos ayude. A ver este corto tiempo que nos queda. Pero un misterio, dice la Biblia, que estaba escondido por edades, por siglos escondidos. Y que Dios no pudo revelar nada a los profetas, ni a los apóstoles, ni al apóstol Pablo, ni a los reformadores. Fue guardado para una generación que iba a entender esto. Que somos usted y yo. Que entendemos los misterios de Dios. Amén. El paso que demos, lo demos con toda revelación. Amén. Dice el gloria de Dios. Usted dice, voy al culto a adorarte. Usted sabe lo que viene. ¿Verdad que sí? Si usted quiere, sáqueme danzando. Haga lo que quiera, pero yo quiero adorarte porque no sé si es mi último día. ¿Correcto? Ahora dice, el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros. Y escudriñamos entonces los apóstoles, los profetas. Dios no les reveló nada a ellos. Nada. Fue para nosotros. ¿Correcto? Por eso que en Mateo 20, Dios llama a esta gente cuando llega a la plaza. Y empieza a llamar a toda la gente, ¿verdad? Y entonces resulta que nos llama a nosotros. Y ustedes, ¿no lo han contratado? No, estamos aquí en la plaza. ¿Pero quieren trabajar una hora? Bueno, vamos pues. Vamos para que trabajen pues. Y entonces, las edades que estaban ahí dijeron, Señor, pero esta gente una hora. Y le vas a pagar igual a nosotros, que estamos sufriendo desde la mañana, el sol, durante las edades. Claro, pero no quedamos tú y yo que yo te doy al Espíritu Santo, vida eterna, sí. Bueno, toma lo que es tuyo. Pero a ellos yo quiero darles como a ti. Ajá, pero ¿por qué? Si son unos nuevos que están llegando. Está llegando, mire, Eloy, Rubén, una hora y le vas a pagar igual. Nosotros estamos de la mañana echando pico y todo. Pero ¿por qué le vas a ellos? Porque ellos son diferentes. Ustedes dijeron la vida por mi nombre. Estos no. Ellos van a luchar con demonios, con himos, con voces. ¿Dónde? En la mente. La batalla jamás peleada. Y usted está aquí, está luchando ahorita en su mente. Voces. ¿Cuándo va a terminar el culto? ¿A qué hora? Tengo hambre. Tengo el otro. Tengo una cita y tantas cosas. No escuches eso. Eso es mentira. Porque yo tengo que pelear con demonios. Ustedes creen que es mentira. Mire, hermano. Satanás está hablando. ¿Por qué está disparando dudas? Buscando a alguien que lo pueda escuchar. Por eso hay gente que sale y yo me voy. Algo se me reveló. Dios me dijo esto, me voy. Y por eso ahorró lo demás. Y la gente se va con ismo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque no podemos hacer nada. Pero el mensaje está completo. ¿Correcto? Es un misterio. Ahora, nosotros venimos, hermano, y aparecemos aquí en la Biblia. Todos nosotros. ¿Sí? Todos nosotros venimos porque es un plan. Fue un pensamiento. Usted es un pensamiento expresado. Yo soy un pensamiento expresado. Usted no está aquí por casualidad. Quizá usted fue bruja. Fue prostituta. ¿Qué sé yo? Deleza católica. Evangélica. Pero pregúntese. Casi usted aquí se está ahorita. A usted no lo trajo los hermanos. Ni el pastor. A usted lo trajo fue el pilar de fuego que lo trajo aquí. Que se le reveló. ¿Verdad que sí? Éramos unas bestias. Pero Dios se lo reveló. Buscando. Ahí está el gen mío. ¿Y quién era ese gen? Un bicho que no servía. Una bicha que no servía. Y hoy somos felices. ¿Verdad que somos felices? Aleluya. Mire, hermano, hoy somos felices de verdad. Ahora, si usted no es feliz, tiene una cara ruga ahí. Aleluya. Amén. Pero si usted es feliz. ¿A mí te crees que felicidad es tener pa' que billete? No, 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 no. La felicidad es tener un gozo en el corazón. Y Satanás no puede sacar eso de usted. No. Y a eso lo puso Dios ahí. Amén. Yo me gozo con este mensaje porque he visto la palabra siendo manifestada. ¿Me entiende ahora? He visto la autoridad que Dios me ha dado a mí sobre el infierno, sobre el demonio. Yo digo, Señor, esto es increíble de verdad. Decirle a un demonio, te ordeno que salga. Ahora. Y él tiene que irse. Sí, hermano. Dice el oro de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahora, el misterio secreto de Dios lo tenía él antes que el mundo comenzara. Allá en la parte de atrás de la mente de Dios había algo que él estaba queriendo y lo iba a lograr. Y él tenía un motivo por el cual hacerlo. Para de esa manera permitir expresarse a sí mismo. Porque en el principio ni siquiera había una luna, una estrella, ni un átomo, un planeta, nada. Pero nosotros somos más viejos que el diablo. Dígame, pues. ¿O le tiene miedo al diablo? Hay gente que en las casas le apagan las luces y las puertas, ¡eh! Y salen corriendo, hermano. ¿Qué es eso? Un bicho, hermano, un muerto. El muerto no sale. Dice el oro de Dios. No, hermano. Pero ellos quieren molestar para que usted no ore. Porque ellos saben que cuando usted empieza a aclamar, el infierno empieza a temblar. Porque, hermano, Satanás, ellos saben. Ellos no oyen denominaciones, no. Ellos saben que el mensaje, hermano, es la verdad. Dice el oro de Dios. No vea esa hermana diseñadora de ropa, tenía unos babalabos allá. Haciendo cursos con ella, le dijeron, ¿usted es evangélica? No. Pero la vestimenta que usted tiene. Sí, pero yo soy evangélica. ¿Usted qué cree? Yo creo en un solo Dios. Y que Dios mandó un profeta. Y el burujo le dijo, ¿se llama William Mario Prahan? Sí. Mira, joven, ustedes tienen el evangelio verdadero. Hemos intentado zumbarles todo esto, no les cae nada. No, es que no nos cae nada. Aleluya. Amén. Ahora, cuando Dios se nos revela, y le voy a leer algo que dice que es profeta. ¿Verdad? Para que usted se dé cuenta, hermano, que lo dio un profeta. Escucha lo que dice. Revelación 4, página 5. ¿Cómo supo a ver que debía ser para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Una pregunta. ¿Por qué recibió revelación de la sangre? Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Ahora, usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que enseña el seminario. Y aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su salvador, usted nunca tendrá vida eterna. ¿Se dio cuenta usted que es una revelación? Amén. Y solamente la novia es la que va a recibir revelación. La iglesia no. Yo pregunto, ¿quién es novia? Todo el mundo va a alzar la mano. Pero ella es la que tiene revelación. Ella sabe todo el plan de Dios. Ella sabe, ella no está divagando. Ni está llorando por ella cargando con el altar. No, ella sabe su posición. Ella sabe que le puede hablar las enfermedades. El profeta dice, háblale a eso. Por eso es que a veces la gente dice, oye, me hablo como que está loco. Porque tengo que hablarle a las enfermedades. ¿Me entiendes ahora? Háblale a eso. O sea, Dios no da una autoridad a nosotros. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero muchos no lo han sabido. Porque no hay revelación. Cuando hay revelación, usted adora a Dios en espíritu, ¿verdad? Y hay que bajar el culto, voy a adorarle. Y por lo que está pasando, no importa, voy a adorarle. No hay comida, no importa, voy a adorarle. Hay enfermedades, se te murió el hijo o la esposa, voy a adorarle. Aleluya. Mientras eso no esté, están divagando en pensamiento. Que creo que me echaron una cosa, que los brujos, que esto, que el otro. ¿Usted qué es mentira? Gente que ha ido a los brujos. ¿Para qué le echa una chaparrea? Para salir la pava que tiene. Porque todo el tiempo metemos la pata aquí, 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 aquí. Y no entiende que el profeta dio esta palabra. Siéntase usted bienaventurado. Cuando él decide pasarlo a usted por la prueba. ¿Verdad que sí? Dice amén. Pero tiene que ser revelación. Ahora el profeta dice eso, ¿verdad? Amén. Usted nunca tendrá vida eterna. ¿Por qué? No se la ha revelado. Usted no vino aquí a sentarse a la iglesia. Usted vino con un propósito. Y tiene que estar jalando lo que está ahí. O un nuevo nacimiento. O una revelación. Señor, porque yo no puedo llegar a la iglesia a sentarme los domingos. Y otra vez sigo la vida igual en mi casa. No, esto no puede ser. Dile que había un cambio. Usted me mata, ve qué va a ser. Aleluya. Amén. Dice gloria a Dios. Que bueno es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Espero que usted pueda entender, ¿verdad? Lo que Dios quiere hablarle en esta mañana. Aleluya. Yo quiero citar una escritura para... Vamos a ver qué habló la palabra. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Aleluya. Vea lo que dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Es mi aquí. Es mi aquí. Dice gloria a Dios. Amén. Porque él sabía que había un pueblo gentil. Que le iba a adorar en espíritu y en verdad. Que iba a valorizar lo que Dios le había dado. Lo cual Israel lo rechazó. ¿Sí? Aleluya. Dice gloria a Dios. 55, 5. Y aquí llamará gente que no conociste. Y gente que no te conocieron. Correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios. Y del santo Israel que te ha honrado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Salmo 102. Aleluya. Aleluya. Tengamos un poquito de paciencia nada más. ¿Verdad? Aleluya. 102, 18, 20. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró de los cielos a la tierra. Para huir gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Ves que estamos listos? Amén. Aleluya. Para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. En unidad. ¿Verdad que sí? Dice lo de Dios. Cuando no hay unión en otras partes. Aquí tiene que haber unión. Lloramos con los que lloran. Reímos con los que ríen. ¿Verdad que sí? Nos ponemos al lado suyo cuando hay un problema. Estamos en oración. Eso es lo que le gusta a Dios. La unidad. No que cada quien diga. No, no. Luche usted. Yo no sé. No, no, no. Debe ser una carga para todos nosotros. Porque yo estoy allá y me entero. Oye, Rubén pasaba una prueba y yo entro en desesperación y empiezo a orar. ¿Por qué? Porque es mi hermano, pues. ¿Me entendió ahora? Dice lo de Dios. Entonces, ¿qué hace esta palabra? Dios estaba buscando a alguien, hermano. Pero sabemos que del huerto de Edén entró el pecado. Eso lo sabemos. De eso quieto ahí, tranquilo. Del huerto de Edén entró el pecado. ¿Qué hizo eso? Un alejamiento. ¿Verdad que sí? Pero vino la sangre perfecta. La gracia. Y ahí en el cuello del Calvario. Por eso le dije que todo quedó bajo la sangre. Y los antiguos, los profetas, caminaban con unas palabras que Dios le habló a ellos. Buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos caminaron con eso. Pero el profeta dice que cuando llegaron al cuello del Calvario, ahí terminó eso. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahí terminó todo. Y entró la gracia. Y entró la gracia. Usted y yo estábamos perdidos. Pero allá nos recordó. Por eso cuando estaba derramando su sangre. ¿Verdad? Y la persona sonríe y es feliz. Le sonríe a todos. Cualquier prueba. Porque algo sucedió. Dice amén. Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Ni siquiera los ángeles lo sabían. Nadie lo sabía. Solo él lo sabía. Pero él lo iba a que estaban los planes de él. Identifíquese usted. Por eso es que yo digo, Señor, ¿por qué tenemos que andar con la cara jalada? Si tenemos que estar descontento. Lo que pasa es que no queremos pruebas. Le da otra mano que le gustan las pruebas. ¿Ve que a ninguno le gustan las pruebas? Y dice la Biblia que son más preciosas que el oro. ¿Ve que necesita revelación para entender eso? ¿Verdad que sí? Que usted pasando por las pruebas, usted se sonría. ¿Cómo está? Todo está bien, mi hermano. Hay una tormenta, pero más adelante la calma. ¡Sí! ¿Pero qué encuentra uno? Lágrimas llorando y la trompota. ¡Ay, hermano! No he vendido nada. Nada. La gente no quiere café, no quiere nada. Dice amén. Amén. Y Dios permite las cosas. ¿Para qué? Para que doblemos rodillas. Amén. Porque nosotros no queremos orar. Y se nos va el tiempo, ¿verdad? Durante el día, no, los nietos no me dejan. Los hijos no me dejan. Lo que tiene es uno o dos. Y después que come, a dormir. Hasta las cuatro de la tarde. ¿Tiene tiempo para orar o no? ¿Sí? ¿Sí? A veces la gente cree, hermano, ahorita descansando. No, yo no estoy descansando. Yo estoy leyendo y orando porque tengo que predicar. Pero no puedo. Yo me echo a dormir cuando no tengo nada. Pero del resto tengo que estés pendiente. Y tenemos que estar en comunicación con Dios. Algo puede venir por ahí, ¿me entiende ahora? Y queremos, personalmente, nosotros, la novia, quiere encontrarse a solas con Dios. Hemos escuchado mucho testimonio. Hemos escuchado el fuego del pasado. El profeta le da. Pero ¿qué de nosotros ahora? Amén. Y el profeta dice, este mensaje se predica con maravillas. Dice, no es un folleto. No. Maravilla. La verdad. Dice, bueno, Dios. Ahora, Dios tiene un propósito, un misterio oculto. Amén. Aleluya. Él tenía en su mente antes que el mundo comenzara. Y cómo se ha venido desplegando hasta esta hora presente en la que vivimos. Amén. Y seguro de Dios. El gran misterio de Dios de cómo fue es un secreto. Él lo mantuvo en secreto. Nosotros estábamos en el pecado. En las playas, desnudos, tomando guardientes, robando. Pero no sabíamos que estábamos en el plan de Dios. No sabíamos que íbamos a predicar este mensaje. Y hoy estamos aquí. ¿Y qué es esto? Un reformatorio. Mira, sí, que lo vieron ustedes. Oye, mira este hombre y ahora ha cambiado con una Biblia. Sí, sucedió algo. Y esa mujer mal pintada y en chore. Mira ahora con una Biblia, el pelo largo. No tiene pintura. Sí, sucedió un milagro. Y mucha gente no entiende eso. Por eso que el que se mete a cristiano, se sale porque Dios no lo llamó. Cuando Dios llama, es un llamado sagrado. Te llamó a ti, lo llamó a usted. Siéntese usted privilegiado, que lo llamó a este mensaje. Aleluya. Amén. Y que nosotros estábamos en este plan. Un secreto. Escondido. Y usted nació y no sabía. Y los planes suyos eran fiestas, todo. Pero jamás pensamos servirle a Dios. Es mentira. No, fue que Dios nos llevó a la pared. A una enfermedad. Un hogar destruido. Algo sucedió. Y nos hablaron de ese Dios poderoso. Y nació algo aquí. Una esperanza en el corazón. Y al final, cuando nos predicó el Evangelio, no queríamos servirle. No, 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 no. Porque el mundo es muy sabroso. Sí, hermano. Sí. Toma agua al diente es sabroso. Comerse la vecina al lado es sabroso. Sí. El pecado. Pero al final es la muerte. Y ya doloró la gente allá afuera. Que todavía le hablamos la palabra. Y no quieren entender. Están muriéndose. Están alcoholizados. Y no quieren saber nada de Dios. Y ahí está la salvación. O sea, el problema no es Dios. El problema es el ser humano. Porque si el mundano supiera que solamente con alzar los brazos y decir, Señor Jesucristo, toma mi vida, sucede algo. Con la sinceridad del corazón. ¿Cuánta gente, hermano, no le ha clamado a Dios en las cárceles, por ahí en las calles, un borracho, un indigente, un marihuanero, una prostituta, que le han clamado y Dios ha escuchado? Porque la Biblia dice que Dios no puede rechazar un corazón con triste y humillado. Por eso que el profeta dijo, la gente está muriendo de cáncer porque no echan garra de Jesucristo. ¿Cuánta gente no está muriendo de cáncer? Pero quieren es diversión. Quieren es mundo. Pero estamos presentando la salvación a tu alma. ¿De qué vale una gente, hermano, que gana dinero, que gana todo, que tiene un buen cuerpo, que es una mujer joven, que tiene todo y el alma? Y hay gente acumulando dinero, aviones y todo. ¿Y tu alma? Podría que te muere y no te llevas nada. No. Y los carros, las casas, los millones pelean. Por los carros, con la familia, con los hijos, por la parcela. No, 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 todo eso es mío. Y el día es que te muera. Y cuando la persona se muere, hermano, se acabó el problema. Se acabó rencor. Se acabó odio. Se acabó pretenciosidad. Se acabó todo. Y usted lo que ve, la gente en la urna ahí, están muertos. Mira, vale, el alzado, el millonario. ¿Y ahora? Y cuando llega ya lo están esperando. Y los demonios, bienvenido. Aquí no vale tu dinero, nada. Ni esta gente que tiene aguardiente, nada. Y aquellos, ellos pensaron en su alma. Están allá en la sexta dimensión. Porque nosotros nos estamos atados a lo material, ni a dinero, ni a nada de eso. Lo importante es el alma. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿De qué le vale todo el dinero que tenga? Mire, cuando una persona tiene dinero, que es pretencioso, ¿ves, hermano? Yo he trabajado con millonarios. Ellos no quieren ni pisar suelo. Van a comer una servilleta. Uno de los méditas. Estos son tontos, de verdad. Van a comerse un pollo. Eso es con los... Cucharilla y cuchillo y con cuidado. Y yo digo, Dios mío, Señor, tan pretencioso que es el ser humano. Y si es mujer, más pretenciosa es. Y nosotros es que somos nada más que un kilo de carne podría. Eso es revelación. Usted sabe que los gusanos... Usted no siente que... A veces le pica la espalda y no siente como algo así. No los gusanos. Sí, hermano. Probado científicamente. Y tan pretenciosos que somos. ¿Sí? Ay, no, no me gusta eso. No, mire, te lo voy a comer gusano. Por eso es que Dios le dijo a Jacob, gusano de Jacob. Y a Jó le dijo, gusano. A ver, es un gusano, chicos. Estamos llenos de gusanos. Nos purgamos ahorita mismo para botar todos los parásitos. Pero el gusano que está ahí, está ahí de parte de Dios, oye. Y por eso es que las empresas hicieron jabones, colonias, cremas, para hueles sabrosos. ¿Verdad que sí? Y cuando pasa, ay, se huele sabroso mi esposo. No, no, no. Es la colonia lo que se echó. La realidad es otra. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque lo importante es el alma. Aleluya. El gran misterio de Dios, de cómo fue, es un secreto. Y hoy para el mundo es un secreto. Ellos dicen, no, esa banda es loco y rollo. Ellos no saben lo que hay aquí. ¿A qué hay revelación? ¿Verdad que sí? Hay gente que sabe por qué está sentado aquí. Algo sucedió en su vida. Hubo un fenómeno, un cambio en su vida. Y lo más tremendo, hermano, es que somos los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dicen a mí? Nadie sabía nada al respecto, ni siquiera los ángeles lo entendían. Él no lo reveló. Yo estaba en la mente de él. Los ángeles no sabían nada. Pero Dios dijo, él hoy tiene vida eterna. Cuando él habló eso, dice el profeta, el infierno se detuvo. Se detuvo. Porque no tiene autoridad. Y por eso es que usted estaba en el mundo y yo estaba. ¿Y cuántas veces usted se salvó de la muerte? ¿Y usted también? Era los ángeles. Guardando. ¿Me entiende ahora? La simiente. Que no podemos verlo con otros peor por los ojos porque nos desmayamos y salimos corriendo. Pero aquí esto está lleno de ángeles ahorita. Porque cuando usted se monta en el carro, dice el profeta, ellos se montan con usted. Y yo creo eso porque es la verdad. Porque yo venía a Puerto Ordaz y los mundanos vieron a ese hombre parado ahí al lado de ayudantes y me preguntaron después. Bueno, pero usted va a dejarse hombre en el trastornamiento ahí. ¿Por qué? No, hermano, pero usted es cristiano. No, pero yo ando solo. No, 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 no. Eso hombre lo vimos hace rato y nos estaba viendo nosotros. Un hombre alto vestido de blanco. Es familiar lo que yo antes. Dije, mira hijo, lo que pasa es que Dios te abrió la dimensión. Para que vieras el ángel que está al lado mío. Usted tiene un ángel. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Entonces ande recto. Porque está administrando todo. Y Dios le pregunta, ¿cómo ves al muchacho? Bien, ahí está, señor. No tiene nada en su corazón. No, no tiene nada. Qué bueno. Tiene revelación. Sí, tiene revelación. Están caminando. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Era un secreto. Y por eso es que hubo silencio en el cielo por media hora. Y siete truenos emitieron su voce. Y a Juan incluso le fue por el video escribirlo. La venía el Señor. Señor, eso es algo que aún no lo ha revelado. ¿Por qué? Es un secreto. ¿Cuándo? No sabemos. Pero esto nos lleva a nosotros a la fe de recto, revelación. A santificarnos más. ¿Verdad que sí? Señor, será un día de esto. ¿Cuándo? No sabemos. Amén. Pero yo he oído hogares que parecen Vietnam. Porque no han entendido. Pelean por todo. No han entendido. No hay revelación. ¿Verdad que sí? O la mujer toma el control. O grita. O manda. No hay revelación. La posición de la dama en este mensaje es delicado. Porque si usted mandaba antes a su esposo y le gritaba, le subaba un palo. Aquí no. Aquí tiene que sujetarse. Amén. ¿Verdad que sí? Y lo que se oye es mi amor, mi corazón, palabras bonitas. ¿Por qué? Hay revelación. ¿Verdad que sí? No es que él sea un ogro. No, él también se le revela. Y sabe llevar todo el hogar en una situación muy maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene revelación. Mientras no hay revelación. Y por eso los jóvenes cuando se casan, ellos son felices. Ellos saben lo que viene. Porque en eso que viene, viene subida y bajada. Sí, amén. Ahí se van a entender. Oye, pero me cambió los ojos y ahora mira cómo me veo. Sí. Bajada y subida. Y se van conociendo los carácteres. Sí, amén. Amén. Ay, Dios, yo me casé con una tigra. Ahora Dios para que vaya amordando. Amén. Sí, amén. Y la mujer hace el hombre y el hombre hace la mujer. Sí, amén. ¿Sí o no? ¿Cuánto dice el gloria de Dios? Gloria de Dios. Él ha mostrado o lo ha revelado en cada tipo que está en la Biblia. La vida entera es la revelación del misterio de Dios en Cristo. La vida entera es la expresión, una meta que Dios tenía. Entonces, cuando se revela la cruz del caballo en tu vida, entonces no hay problema. Pero, ¿por qué encontramos gente llorando, quejándose, descarriándose? Porque no saben su posición. Miren la posición que usted tiene ahorita y la que tengo yo. Somos responsables por la familia y por los parientes. Hasta por el vecino. Muchas veces no lo sabemos. Pero ellos dependen de todos nosotros. Igual como el pastor es el pastor de todas las carruceñas. Así la gente no quiere. Pero la gente depende de nosotros. Amén. Por eso cuando vamos a la mensaje de la madre, encontramos perlas ahí tremendas. Y usted dice, ¿y yo tengo esa promesa? Sí. Usted no es evangélico ni evangélico. Usted es un ser humano, hermano, con un potencial espiritual increíble. Con promesas increíbles. Amén. Dice el gloria de Dios. Que están haciendo un mundo diferente. Cuando allá afuera se están matando. Los divorcios y todo. Hay un hombre o una mujer que está viviendo, hermano, espiritual. Igualmente. Entonces, cuando vemos un borracho, estamos viendo un hombre con una Biblia en sus cabales. Cuando vemos un hogar destruido por las drogas y por el alcohol, vemos un hogar, hermano, que está establecido por el Espíritu Santo. Cuando vemos una mujer prostituta, nos indica que hay una mujer en sus cabales con Biblia asistiendo a un culto. Algo perfecto. Dios nos está mostrando todo perfecto. El sol sale en la mañana y se oculta en la tarde. Algo perfecto. Viene una noche, amanece en la mañana. Algo perfecto. Usted ve a los pájaros escondiéndose en la tarde. En la mañana salen cantando. Algo perfecto. Nos está mostrando él a nosotros. Siente una brisa sabrosa. Nos está mostrando algo perfecto. Amén. Entonces, ¿por qué no se felices? Yo soy feliz, hermano. Amén. Yo no puedo estar amargado. Yo soy feliz. Amén. Y eso se manifiesta hasta en el hogar. Yo he ido a hogar, hermano, que le preguntó a su esposo. Ahí está el bicho ese. Imagínense. Hogares que hoy no se ve ni un beso en la mejilla. Ni un chocolate. No, hermano, eso está pasando de moda. Ni un cococete. Eso se perdió. Porque le da pena. No, que va a decir la gente, hermano. Yo agarrando a mi esposa. Oye. Pero esa es la novia tuya. Así tenga cana. No puede tener otra. A menos que tenga doble vida por ahí. ¿Verdad que sí? Y mire, las mujeres que están aquí, con todo respeto, no son mises. Las mises tú las buscas allá afuera. Que la gente con los hombres se vuelven locos. ¿Verdad? Pero no. Dios busca el carácter. Amén. Decía un pastor, Eloy. Yo no sé, pero nuestras esposas son feitas. ¿Verdad? Nosotros también. Sí, que así tiene que ser. Porque la belleza está adentro. Amén. Aleluya. Amén. Usted ve una gente con una cara, pero de repente empieza a hablar y empieza a emanar la dulzura del Espíritu Santo. Amén. Amén. La dulzura suya del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo le contaba anoche a unos hermanos que me visitó la familia de mi esposa. Tres días, tres días de infierno. Digo, son mundanos. Se querían vestir como ellos quisieran. El esposo de la cuñada rascado a las once de la noche. Dice, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y amén. Señor Domingo. Vamos para el culto. No, no nos quedamos. Vamos a hacer una sopa. Está bien. Y yo clamando, Señor, llévatelos rápido, por favor, porque ese espíritu es terrible. No cuadra con uno. Es que es mundano. Y andaba mal vestido. Eso era una pelea. Y cuando llegamos, comimos sopa. Elón, nos vamos. Y le digo, hasta luego. Pronto venimos. Sí, hermano, nunca, váyanse. Sí, hermano. Pero vemos gente que le gusta estar con el mundo. Con la familia que fuma cigarras, agua al diente. Ese es mi prima. Ese es mi primo. El día de las madres en Navidad, hueliendo humo. Vele, abrazado con esos borrachos. Dice, no, hermano, no, 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 no. Le di al Señor, mándame un bálsamo ahora, ¿por qué? Necesito un bálsamo. Y el fin de semana llegaron un poco de hermanas y hermanos. Manolo. Un día de eso abrían las neveras. Se comían todos los cambures, los mangos. Mi esposa me miraba contenta y decía, gracias. Gracias, Señor. Tenemos que ser el mismo espíritu. Sí, sí, a nosotros no nos molesta eso. ¿Cómo hace? Todo lo que hay ahí. Porque es la novia. Pero dijiste que no se le ha revelado la palabra. Y usted va a su casa y no quiere que le sucien el piso. Ni que se le monte su carro. Había una hermana que ya murió, que eso usted se recostaba el carro. Por favor, no se recoste el carro. Era un balian del año 69, por ahí 67. Y pintado con pintura de brocha. Para que usted se dé cuenta, pues. Que la gente se pega a lo material. ¿Me entiende ahora? Y el hijo mío que se murió me dijo, papá, por eso no están comiendo mango. Yo le decía, pero usted sembró la mata. No. Entonces cállese la boca. Deje que ellos se coman todo. Amén. Porque Dios no reveló eso. Que yo no lo estoy viendo a usted. Yo estoy viendo la novia en usted. Usted tiene fallas, tiene errores. Eso es verdad. Pero hay algo dentro del gen que Dios metió ahí. Y eso es lo que el diablo no quiere que usted vea. Que vea los errores. Y podemos llegar a su casa. Y usted se repite a esta brava, ¿verdad que sí? Y uno pasa eso. Y dice, ah, eso se le pasó dentro de un rato. Y ahora te digo, oye, hermano, perdóname. No, no se preocupe, es un ser humano. ¿Cuántos le ponen bravos aquí? Mira cómo levanta la mano. Los hermanos, ¿cuántos le ponen bravos? Algunos levantan la mano y dicen, no, yo soy un santo. O sea, mentiroso. Y usted dice que no se pone bravo, hermana. Vaya a la casa ahora para ver cómo le comieron la torta y todo. Y para que usted vea lo que va a pasar. Y el agua. Se tomó junto el agua. Y zumba esa nevera. Ay, Dios, hermano. ¿Quién fue? Nadie. ¿Verdad que sí? Uy, que vengo un culto. Señor, Dios mío, ayúdame. Eso es normal en la vida de nosotros. El profeta dice, quiero que me entienda que muchas veces ando de mal humor. Pero eso es parte del ministerio. No es parte de esto de la vida de nosotros. ¿Verdad que sí? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia entera es la expresión de una meta que Dios tenía un propósito. Que él quería lograr a lo largo de toda la Biblia. Yo me gozo en esta mañana. De saber que Dios guardó todo esto para nosotros. Y que Dios nos mandó un profeta para nosotros. Cuando dijiste que hay blasfema y nosotros le dijo, Dios nos mandó un profeta a ustedes. Porque así como fue en el pasado que mandaba profeta, lo mandó ahorita. Vindicado por la palabra. Dice, gloria de Dios. Como a aquel brujo le preguntaron. ¿Usted sabe quién es William Brown? Dijo, sí. Esa es la salvación, la esperanza para este mundo. Ellos lo saben. Amén. Y por eso es que el brujo no puede echarle nada a usted. Si usted le cree a ella, oye a usted. Amén. Que vaya guinda aceite por todos lados, por las puertas, por las matas. Porque hay unos brujos aquí y otros allá. No, no, no hermano. Que hagan lo que hagan. Usted está tranquilo. Pero el mundano no puede, no tiene eso. Esos viven asustados. Están perdiendo tabaco. Aquí me echaron una broma. Algo apareció por ahí. Unas cucarachas. Ahora ya esto. No, me están echando una broma. Y eso lo lleva a buscarlos a ellos. Nosotros no. Nosotros clamamos y hablamos la palabra y todo de habla. Tiene que subir esta. Díseganme. Aleluya. Ahora Israel es un pueblo especial. Israel tiene en su sangre un químico que se llama lisotina T. Nosotros no tenemos eso. Ellos lo tienen y por eso cuando le da cáncer ni en su enfermedad. Pueblo de Dios. Pero no tiene lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos revelación de la palabra. Si es que Dios se lo ha revelado. Amén. Dice gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Salmo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 43. Me ha librado de las contiendas del pueblo. Me ha hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. ¿Ves? Que muy diferente Israel. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros del mundo. Amén. Amén. Dice gloria a Dios. Amén. ¿Le aman? Amén. Sí. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. ¿Verdad que sí? Busquemos Isaías 9.2. Aleluya. Amén. Dice gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Déjeme buscarle otra escritura. Aleluya. Amén. Tengamos un poquito de paciencia nada más. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Ya va, ya va. Espérese. Aleluya. ¿Sí lo tienen? Romanos 15. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como te ha escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaría tu nombre. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle a todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a raíz de Isaías y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en Él. Amén. Entonces, dijo el profeta, las personas más felices son los cristianos. ¿Son felices de verdad? Entonces ve a su hermano al lado y sonríe, hermano, ¿somos felices? Claro. ¿Somos felices? Dice, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, Él escondió todo en su mente. Lo escondió de todos aquellos eruditos. Solo un número selecto de predestinados. Una gente predestinada. Fueron los únicos que lo oyeron. Y ahora escudriñan allá en la Escritura a través de la profeta y vean si no fue igual. Amén. Ahora anotan de nuevo, Él dijo, escondriñá la Escritura porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñá, leer. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Mostrarle de dónde venimos nosotros y a dónde vamos. Amén. Yo me impresioné cuando leí eso. Yo dije, qué tremendo. Y el profeta dijo, usted estaba en el mundo, pero era cristiano. Entonces, imagina un sinvergüenza, hermano, en el pecado y era cristiano. Y el diablo sí sabía. Por eso es que el diablo no podía hacer nada. Y usted en el mundo, bueno, pues, hasta ahí sí basta. ¿Verdad que sí? Y Satanás lo sabía y dice, no, no puedo tocarla, es que tiene un sello. ¿Me entiendes? Yo no puedo llevármelo. En la playa, ¿cuántos no se ahogaron? En un accidente. Pero a usted no le pasó nada. Guardando la simiente. Yo estuve al vuelo de la muerte varias veces, tratando de matarme. Nunca pudieron. ¿Por qué? Tenía que estar aquí. Los salen guardando la simiente. Dice el gloria de Dios. Mi hermano grababa una sobredose de droga, cayó muertico. La gente se fue corriendo porque estaba muerto. No, él lo paró de ahí. Tenía que estar predicando. ¿Cuánto nosotros no estábamos en el pecado, en la muerte? Nos dijeron, no, eso no tiene arreglo. Decir que matarlo, pero llegó el Señor. Aleluya. Amén. Ay, hermano. Dice gloria a Dios. Entonces vemos que hay una promesa. Somos un pueblo especial. Amén. Estoy tratando de predicar poco para que te pueda entender. Aleluya. Ahora, el tema principal de la Biblia era él en los profetas. Hoy es él en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios está dentro de usted? Sí. Bueno, vea, usted piensa dónde lo llevo yo. No debe llevar por ahí al Señor un cine. Amén. No, cuidado. Amén. Porque hay gente que dice, hermano, yo tengo autoridad. Sí, claro, yo tengo autoridad. Me enfrento a quien sea. Sí. Y puede dominar celular. Cuando usted esconde a sola por ahí a ver, ¿qué ve? Y a veces los padres dejan los celulares a las niñas, a los niños. ¿Cumplió año? Aquí está un regalo, un trámite celular. No, hermano, usted hizo mal. Sí. Porque Satanás va a trabajar. Y va a ver si es para que escudriñe qué es lo que hay ahí. Sí. Y saben más que uno. Sí. Muchachitos que saben más que uno. Sí. Manean el celular de una manera asombrosa, que uno se cae. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Quítenle usted un celular, muchachos, y véalo bien rabioso, cómo se revuelca en el suelo. Sí. Gracias. Niñitos que hemos visto por ahí, hermanos, que acaban con una casa completa porque le quitaban el celular. Mamá se lo quitó. ¿Por qué mamá no tiene autoridad? Y hoy hay madres así en esa condición. Sí. No tienen autoridad. Prefieren comprarse un perro y dormir con el perro. Hermano, besando a los perros. Le besan la boca al perro. Duerme con los perros. Cuando Dios nunca ha querido eso. Él nunca aceptó el diálogo de perro. Porque el perro se devuelve para su vómito otra vez de nuevo. Amén. Dice, gloria de Dios. Nos estábamos diciendo que usted va a llegar a la casa y va a botar al pobre perro para la casa, para la calle. No, 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 no. Si estamos hablando de gente que no entiende. Y por más que usted le hable de sanidad, de salud, y lo cargan y todo como bebé, y le ponen pañales y todo. Yo digo, qué desgracia esto. Terrible, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Nosotros lo vemos que está ahorita separado de todo. Todo lo que nos ate. Amén. Hay gente que tiene gallina, cochino, y no va a un culto porque tiene que cuidar a los animales. Como yo, hermano Pinto, no, yo los voy a matar, los mató a toditos. Yo digo, no, porque entonces me pide un culto. Dice, gloria de Dios. O es el lorito, o es el perrito que hay en la comillita. No, para el culto, no, no voy, hermano. Tengo que atenderlo a él. Amén. Él estaba en los profetas, en los salmos, en la historia, y también en la Biblia, y las cosas que van a venir. Así que, él fue antes y aún después. ¿Qué lo hace eso entonces? El mismo de ayer, hoy, y por los siglos. ¿Me entiende ahora? Cuando le hablo de revelación a usted, no puede tener esa cara. Esa cara de tragedia. No. A menos que se sienta mal. Pero tenemos que tener una cara, hermano, gozoso. ¿Y usted sabe que Dios nos prueba a nosotros? Aquí venimos a culto y cantamos y todo. Pero cuando no hay nada, que sale del humo, de la nevera, Dios te dice, ¿tiene una alabanza para mí? ¿Qué vemos? Quejadera, murmuradera. Lloradera. Amén. Amén. Pero cuando hay revelación, usted se goza. No hay nada hoy. Pero Dios tiene que proveer. O manda al diablo, algo va a ser. ¿Verdad que sí? Porque Dios cumple su palabra. Ahora, creo que en los salmos, en el proverbio 10.3, dice, el justo no puede padecer hambre. Porque Dios cumple su palabra. Así es una arepa dura con guarapo cuando nos comemos la noche. Pero Él cumple su palabra. Amén. Un pan duro, pero Él cumple su palabra. Dice, gloria a Dios. Yo estaba por ahí que tenía que tomarme una taza de café negro. Y una rueda de arepa amarilla que parece fría, parece un caucho de gandola. Y guarapo. Dice, gloria a Dios. Ajá. Ahora, pero cuando Cristo se ha identificado en usted, identificándose en mismo, entonces usted es como Cristo. Soporta las burlas. Que lo escupan. Que hablen de usted. Que delante calunia. Usted no reclama nada. Esa es novia. Que el vecino le suba todo volumen. Con el vallenato. Toda la noche. Le estremece la casa. Le estremece todo. Y en la mañana, muy bien la mañana. Buenos días. O sea que no tiene café por ahí. ¿Cómo no? Con aquella dulzura. ¿Se ve cuenta lo que él es pide usar? Y que mi mamá están pidiendo café. No, yo no le da café a esa bulla que me puso toda la noche. Se muera. No. Mamá, pero tiene hambre. Que se muera. No lo comía nadie. Mi comida son para mis hijos nada más. ¿Y la revelación? Lo que usted tiene no es suyo. Eso es de Dios. Pero ¿cuánta gente nos vemos murmurando? Yo le conté un testimonio. Yo estuve en Caracas. Y me iba a quedar en esa casa. Y los hermanos los veo así como extraños. Yo le dije, ¿qué tiene? No hermano, usted sabe. Yo le dije, ¿no tienen comida? Oye, no hermano, no. Lo que tenemos es esa lenteja. Y lo vamos a cambiar de usted de casa. No, yo me voy a quedar aquí. Yo no voy a ir para otra casa. Hermano, pero es que no hay nada. Oye, no sé. Yo aquí tres días voy a durar. Hermano, y comimos lenteja purita. Y yo empecé a orar. Y el Señor, yo he durado aquí tres días. Necesito el comida. Y el hermano, vamos a orar y oramos. Estaban en la mesa ahí. Usted sabe, de repente están gritando allá abajo, llamando al hermano. Y el hermano bajó de la planta. Y cuando ve, está un hombre y dice, oh, hermano, disculpe. Le vine a traer un dinero. Tiene un año cuando le pagaba. Vino a traer el dinero. Aquí está el dinero, hermano. Amén. Y subió para arriba, contento. Hermano, ya yo vengo. Oye, ese mercado. Sí, oye, ese mercado. Yo lo voy a esperar aquí. Un problema. Tres días. Tres días comiendo. Porque yo me quería quedar ahí, pues. Amén. Y a veces decimos, no tenemos nada. Pero quédate quieta. La viuda le dio primero a quién. A Dios. Él no ha cambiado. Sigue igual. Amén. Nuestra mente es infinita. Y por eso que nos encerramos. No, no, no. ¿Qué le voy a dar, hermano? Viene hoy para acá. ¿Qué le voy a dar, hermano? No tengo nada. Puro espagueti. Arro, bueno, dele eso, pues. Que Dios se va a encargar de bendecir. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, Dios te voy a traer comida. Traer dinero. Pero está buscando a alguien que le crea. ¿Le cree usted? ¿Le cree usted? Amén. Aleluya. Amén. Ahora, Dios quería revelarse al pueblo. Pero él no podía hacerlo como gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. No podía. Él era demasiado grande para que fuera revelado a la gente. Porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podía ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá, aleluya, de ciclos, cientos de billones y trillones de años, luz, por el espacio, y allá fuera en lo infinito, a la eternidad, una gran criatura que fue todo eso. Y aún lo es. Pero lo que él quería hacer, él amaba al ser padre. O sea, él quería ser Dios. Alguien que lo adorara. Alguien que él podía sanar. Alguien que podía dar esperanza. Alguien escucharlo cuando estaba llorando, clamando. Él quería ser Dios. ¿Verdad que sí? Y por eso vino la caída. Vino todo esto. Y hoy estamos aquí por la gracia. Un pueblo ligado. ¿Verdad que sí? Y estamos aquí ahora. Amén. Entendiendo un misterio. Porque todo lo que hizo Dios es un misterio. Para que usted estuviera aquí. Todo lo que hizo Dios, el plan como lo desarrolló, como esperó día, como esperó hora, para tratar con usted, para tratar conmigo. Tenemos que analizar eso. Cómo Dios hizo todo eso. Para encontrarse con usted. Mire, hermano. Dios le saca provecho a todos. ¿Verdad que sí? A todos. ¿Cuánto dicen amén? A todos le saca provecho. No se le escapa nada. Él tiene algo que mostrarnos. A veces no entendemos. Aleluya. Ahora él pudo hacerlo con Ana y Eva, pero el pecado lo separó. Por tanto, ahora tiene que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Ana y Eva en su estado original? Entonces, él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. Aleluya. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser un sanador? Solo por Cristo. Todas las cosas terminan en esa única persona. Jesucristo. ¿Y ese nombre tiene poder? Mira, allá una vecina, Mariara. Eso fue el sábado. Iba a bañarse un niño de dos años y le dijo, voy a buscar paño, mi amor. Fue a buscar paño. Cuando vino, no encontró al niño. Lo buscaron por toda la casa, por los patios, llamaron con los vecinos. Tres horas buscando a ese niño, no lo encontraban. Y la gente le bajó una inspiración. Y dijo, en el nombre de Jesucristo, suéltalo. Y el niño apareció por el patio caminando lleno de petróleo, de la platabanda. Le dijo, hijo, pero ¿cómo subiste allá arriba? Una señora me subió. Demonio. Se están manifestando. Porque está llegando la hora. Amén. Pero también los hijos de Dios lo están esperando. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Aleluya, hermano. Mire, hermano, por eso es que Dios tiene que revelarnos la palabra. Es que a veces no entendemos. A veces no entendemos las situaciones que estamos pasando. Y a veces somos tan pretenciosos que no queremos pisar el suelo que Dios permite que se le rompa el tacón para que dé vuelta a canela. O se caiga y caiga el poco de agua. Porque sabe que él es pretencioso. ¿Qué te ha visto en el espejo varias veces? Ah, sí es la cosa. Usted permite que te caiga. ¿No ha pasado eso usted? Hermano, sucede. Dice gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen? Amén. Y si tiene plancha, permite que se le caiga la plancha. Para que pasemos pena. Aleluya. Amén. Por eso es que Pablo pudo entender la revelación. Pedro pudo entender la revelación. Los profetas entendieron la revelación. Y por eso es que Pablo sabía, hermano. Dios no se la reveló, pues. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tu victoria. Tu aguijón. Sepulcro. ¿Y tu victoria dónde está? Se le reveló. Hubo un hermano que murió y Dios le dijo, te voy a reunir con el pueblo. Hermano, ese hombre estaba contentísimo. No le dijo nada a la familia. Dios fue una anciana. Que era una columna de oración. Hermano, y se siente bien contentísimo que me voy. Tres infartos y se fue. Cuando entendemos que es revelación. ¿Verdad que sí? Le diré que salió hoy aquí con una revelación. Que usted no es cualquier persona. No es religiosa. No, 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 no. Usted tiene actualidad ahorita. Amén. Amén. Sí, tiene autoridad. Cuando usted descubre eso, Satanás está incómodo. Y el profeta dice, cuando una mujer, un hombre tiene revelación, Satanás se para 15 metros y lo observa. Es que no puede venirle con cuento porque ya él sabe todo. hay revelación. Hay revelación. Puede andar tranquilamente por la casa oscura, no está pendiente de un muerto, nada. Se le reveló. Dice, gloria a Dios. Mi casa es oscura. Cuando paramos, mi hijo me dice, papá, no te da miedo. No, yo tengo a Cristo. Eso es usted. Yo no. Meto para la cocina, para allá, prendo las luces, vuelvo a apagar. Yo no tengo problema. Yo oro en la sala. No tengo problema. Si viene un bicho, lo estoy reprendiendo para que se vaya porque no puede estar ahí. Porque yo estoy ahí. Díselo a Dios. Soy el hijo de Dios. Usted es la hija de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad que sí? Estamos terminando, hermano. Cuando Eva se alejó de la palabra, ¿ella se alejó de quién? De su compañero. Y cuando la iglesia se aleja de la palabra, a una denominación, ella rechaza y comete fornicación con el mundo y la sabiduría del hombre. ¿Sí? Rechazando la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada o le es dada a cualquier interpretación personal, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra del Dios que es su esposo. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella es señorita delante de Dios. Así tenga diez muchachos. El profeta dice cuando ella comete una falla y se va con otra persona, enseguida muere. los dedicados con una mujer para que sepan. Amén. Porque son las santas de Dios. Nacieron para tener sus hijos y tienen un mensaje poderoso. Cuando no hay revelación es cuando vienen los problemas. Y todo el tiempo está encontrando un problema. Todo el tiempo está encontrando errores, el predicador, el cantante, todo. no hay revelación. ¿Me entendió ahora? Amén. Dice gloria a Dios. Pero él tenía que permitir que el hombre con libre perdido moral para que cayera, para que así pudiera ser salvador, para despregar lo que existe en él, su atributo de salvador. Algo se tenía que perder y eso precisamente que el hombre cayó y se extravió. Él llegó a ser el salvador tomando sobre sí su propia ley. Y como dije el viernes, no teníamos esperanza, estamos condenados. Pero Dios vino, bajó a la cruz del Calvario, llegó al infierno y pidió todos los expedientes. Déjenme todos los expedientes de ellos, de aquí, de la carrozaña, todos los expedientes. Y los pegó en la cruz del Calvario. Sí, entonces hoy usted no tiene pecado. El profeta dice, él se divorció de su pecado, lo sumó allá en el abismo, no tiene ningún pecado. El mensaje del Calvario dice, usted no tiene pecado, ni dará cuenta por los pecados que vas a hacer. Yo no sé si lo está entendiendo, yo veo gente que tiene hambre, ¿verdad? Sí, dice gloria de Dios. Vamos a dejarlo, podemos bajarlo hasta la una, ¿sí? Amén. 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 Allí está el misterio, predestinado. Él, antes que Cristo, que otra cosa estuviera sobre la tierra, su gran misterio, él escogió la novia, sabiendo que Eva caería por descargar la palabra, sabiendo que ella caería, pero él escogería una novia que no caería, que se aferraría a esa palabra sin importar lo que el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Ellos se aferrarían a esa palabra, ellos están predestinados a pararse allí. La adopción de hijos por medio de Jesucristo, predestinó a la iglesia para esa gran y gloriosa posición. ¿Ve usted el secreto? ¿Ve que es un secreto? ¿Ve que no somos una dominación? No, es un secreto que estuvo escondido en vasos de barro durante siglos y edades, pero que Dios ahora fue que lo reveló. Porque yo era evangélico, yo decía, aquí para el cielo, pero cuando veo esta revelación, dice, Señor, yo estoy millones de años lejos de usted, ni siquiera sé quién soy yo. Y la gente usted lo ve sartando en las iglesias y no sabe lo que están haciendo. Pero usted sí sabe. Usted sabe por qué canta, por qué sarta, usted sabe por qué adora a Dios, ¿verdad que sí? Dicen amén. ¿Cuánto dice el gloria de Dios? El gran misterio de Dios siendo desarrollado que había sido escondido desde la fundación del mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? Y por eso que el profeta Dios, cuando ella sepa quién es, será un pueblo que invencible. No va a traspasar la pared. Invencible en la palabra, que tiene revelación, que no va a estar llorando, no va a estar quejándose, sino que se le reveló algo de la eternidad. Hermano, esto es demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande. Dice, gloria de Dios, no voy a seguir porque me siento un poquito mal. Ayer me comí una comida y me puso un poco más del estómago. Pero fíjense en algo, un misterio, hermano, y ustedes somos parte de eso. Por eso es que usted no nació para ir para el infierno. No, usted nació para tener vida eterna. Y por eso es que el profeta dice, mientras Dios nos revele eso, usted no tiene vida eterna. Que usted, todo quedó bajo la sangre, todo pecado, todo quedó bajo la sangre. En la cruz del Calvario cuando estaba robando su sangre, todo quedó ahí, todo quedó, hermano, anulado. Y cuando se revela, usted dice, gracias, Señor, puedo estar contento porque se me reveló. ¿Cuánto dice gloria de Dios? Denle un aplauso al Señor, pues, en esta hora. Dios me le bendiga. No voy a seguir. Dios me le guarde, pues. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermano. Amén. Vamos a estar de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El misterio que estaba oculto desde siglos y edades. Aleluya. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que podemos ver, ¿verdad?, que Dios tenía, usted, lo tenía Dios en su mente. Aleluya. Amén. Después lo expresó en su palabra y hoy es una realidad. es la palabra de Dios hecha carne. Porque eso es lo que somos nosotros. La palabra de Dios hecha carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. así que usted hoy es la palabra del Señor. La palabra de Dios manifestada dándose a conocer en este último tiempo. El misterio que estaba oculto desde siglos y edades. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, ¿Cristo, dónde está ahora? Amén. Sí. La gente anda buscando a Jesús por allá, por aquí y no saben que Jesús anda vendiendo empanadas. Jesús anda vendiendo café, anda vendiendo bolsa. Jesús estaba preso con el hermano Daniel. Ajá. Y en el tiempo del final del juicio a uno se le va la vida eterna porque le va a decir estuve desnudo y me vestiste. Y le va a decir ¿Cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos a mí me lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve preso y me visitaste. ¿Y cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos a mí me lo hiciste. Porque era Dios morando en el corazón del hombre. Y para eso Dios para eso es que Dios lo está llamando para morar en su corazón. Dios quiere morar en usted. Aleluya. Amén. Usted es templo y morada de Dios. Aleluya. No deje que el enemigo more en su vida sino que Cristo more en usted. Hoy te siento Señor muy dentro de mi vida. Aleluya. Aleluya. Hoy te siento Señor hoy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga llovida. porque aquí es el poder que rebosa en mi corazón. Aleluya. 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 Que rebosa en mi corazón que no vuelva a caer que no vuelva a caer en esa cruz. En esa cruz por mi un día con tu sangre lavaste con tu llaga durante mi vida. ¿Cómo he de pensar en quererte? En quererte sonar si tú me guías si tú me guías porque eres mi razón de vivir es por eso que te quiero que te quiero decir mora en mi vida. reconozco Señor reconozco Señor reconozco Señor que tu amor garantiza que tu amor garantiza paz y seguridad paz y seguridad que no podía dejar pues no te conocía Aleluya. Aleluya. Ya le encuentro que eras de luz me cubriste en tu mar por mi amor me compraste Señor con la sangre que hoy lava mi corazón grande precio pagaste te lo creo en esa cruz por mi un día con tu sangre lavaste con tu llaga curaste mis heridas como eres pensar en quererte soltar si tú me guías por mi un día porque eres mi razón de vivir es por eso que hoy te quiero decir mora en mi vida mora en mi vida mora en mi vida aleluya aleluya amén hablemos pues levante su mano padre en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias gracias Señor gracias porque nos predestinaste porque sacaste el expediente del infierno después de la acusación padre que estaba en tus manos lo clavaste en la cruz del calvario y dijiste consumado es el precio ha sido pagado padre ayuda a mi hermana que ella se sienta libre en el nombre de Jesucristo y ayuda a mi hermana también tú conoces su necesidad mi hermana cuando va a salir de viaje para su casa nuevamente la encomendamos en tus manos mi hermana te da gracias por su hija gracias por este nuevo año y esta nueva misericordia Señor muchas gracias Señor reciba la gloria ayuda a mi hermano Señor dale salud en el nombre de Jesucristo y mi hermano gracias por estos 50 años es un jubileo Padre Santo te damos las gracias te damos la gloria mira cada mano levantada del cielo pedimos que tú les ayudes a cada uno y que tú les bendiga y les guardes Señor y que en esta mañana cada persona se vaya creyendo de que es un hijo tuyo Señor que vino a la tierra con un propósito de servirte de honrarte Señor Jesús Padre Santo muchas gracias y si alguna decisión Padre que cada persona pueda tomar en esta mañana en el nombre de Jesucristo mientras estemos en esta tierra lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén Amén un aplauso al Señor Dios le bendiga Gloria a Dios que se la lea amén Gracias.